A los dos, León Lecanda en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, yo lo conocía como Estadio Azul. El señor Jesús Bernal está en Verde Valle, me imagino, ¿no? Ahí están, para hablarnos de Cruz Azul y de Chivas. León, ¿todo bien por ahí? ¿Cómo anda? ¿Qué novedades? Ayer nosotros tiramos una bombita al tema de Cabecita Rodríguez y la posibilidad de regresar a la máquina cementera. Ahora, ¿hay alguna novedad alrededor de ello? ¿Lo de Ancelio, de Juan Escobar, el posible equipo para este primer partido frente a Pachuca? ¿Cómo te va? Jorge, un fuerte abrazo, gracias por la invitación en el programa. Mira, a ver, son muchos temas. Empezando por lo de Jonathan Rodríguez, sí, el Cabecita, claro, tiene en algún momento dado el deseo de regresar a Cruz Azul. Yo sé que tú tienes muy buenas fuentes, hubo interés, pero ojo a lo que sucede el día de hoy. A ver, creo que Cruz Azul muchas veces criticamos al equipo y hoy me parece que han hecho bien las cosas en dos sentidos. Uno, el deportivo. Para evitar cualquier suspicacia, para evitar cualquier tema mediático, la institución ha decidido no traer a un reemplazo del paraguayo Juan Escobar. Es decir, Cruz Azul se va a quedar con ocho jugadores no formados en México para esta clausura 2024. Y eso pone fin a cualquier especulación, cualquier debate, cualquier opinión respecto a si la salida de Escobar fue forzada por su entrenador. Ese es lo primero. Lo segundo, a nivel institucional, es un jugador muy querido, sobre todo por el presidente Víctor Velázquez. Y sé que en este tema no se iba a exhibir a Juan Escobar públicamente. Y fue muy adoso Anselmi en la rueda de prensa hoy en la Noria, al nunca utilizar la palabra indisciplina. Tampoco habló de una disputa, una discusión, una pelea. Nunca dijo nada sobre las presuntas irregularidades o una falta de respeto a su persona. O poner en tela de juicio su integridad. Así que Cruz Azul, digamos a nivel de imagen pública, dejó muy bien a Juan Escobar. E incluso en el remate, en la última respuesta, el técnico argentino muy hábil, dijo, bueno, Juan Escobar tiene 28 años, seguramente cumplirá su deseo de retirarse en Cruz Azul algún día. Así que se acaba, Jonathan Rodríguez no llegará a este torneo, no traerá otro jugador Cruz Azul extranjero, pero sí podría llegar algún mexicano. Y mañana, después de 5 años, 8 meses y 3 semanas, Cruz Azul volverá a jugar en este estadio. Jorge, ya no se llama Estadio Azul, es el estadio de la Ciudad de los Deportes, compartirá la casa con Atlante y América próximamente. Una pregunta y ya me voy con Jesús Bernal y a hablar de Chivas. Al final, ¿van a jugar en ese estadio? Porque ayer nos hablabas de la posibilidad de que se jugaran un par de partidos en el Azteca todavía, ¿no? Sí, sí, correcto. América jugará sus dos primeros partidos de la fecha 2 contra Querétaro Tarracano, ¿no? La siguiente jornada en el Azteca, pero posteriormente vendrá aquí a este estadio de los Ciudad de los Deportes. América, Cruz Azul desde mañana, fecha 1, arranca aquí en este escenario. Y bueno, es así, ya. Obviamente Atlante en Liga de Expansión sigue jugando. Si tú te das cuenta, el estadio está pintado de azul grana, son los colores del Atlante, pero ya se están colocando banners y un montón de preparativos para darle, obviamente, una identidad de Cruz Azul. Y así tendrán que ir cambiando, ¿no? Como juega Atlante, cuando juegue Cruz Azul y cuando juegue América aquí. Pero solo las Águilas, sus dos primeros partidos en el Azteca, hasta el momento es la información que tenemos. Y solo rápido para rematar el posible once de mañana de Anselmi. Kevin Mier en la portería. Nacho Rivero, que era derecho con la cinta y cantado. Llegó el transfer de Mier. Los dos centrales, cantado. Willardy. Ya llegó el transfer. Recién lo registraron a Kevin Mier. Está registrado hace 10 minutos en la Liga MX. De último momento llegó el acta de nacimiento, el último documento que faltaba para dar de alta a Kevin Mier. Ya está el portero colombiano, usará la camiseta 23 de buta mañana. Así que Nacho Rivero, capital, lateral derecho. Los centrales, cantados, Willardyta y Gonzalo Piovi. Por izquierda, la primera duda que me queda a mí, ¿no? Ojo, porque por ahí, por ese costado está este tema. Si juega de arranque Carlos Vargas o lo hace Camilo Cándido. ¿Y en qué influye? En el número de jugadores no formados en México. Vamos a la media calcha con Eric Lira, Charlie Rodríguez, Lorenzo Farabelli. En ataque, Gabriel El Toro Fernández en punta. Por derecho, Biela Tuna. Y por izquierda, la otra duda. Porque si juega un mexicano, es decir, Vargas, de lateral izquierdo, puede arrancar Rodolfo Rotondi. Pero si juega Cándido, el uruguayo, como lateral izquierdo, por fuerza será Rodrigo Huescas. Por la regla de cuatro mexicanos en cancha, mi querido Jorge. Completísimo el informe, León. Un abrazo, muchas gracias. Y la próxima semana nos podremos extender mucho más en el tema Cruz Azul, ¿eh? Gracias.